Después de casi dos años regresamos al yacimiento de los hitos en Arisgotas, Toledo. En este lugar se está excavando desde el año 2004, dejando poco a poco al descubierto nuevas estructuras. Hemos tenido dos motivos para volver a este magnífico enclave Visigodo. El primero es para realizar unas imágenes aéreas con nuestra avispilla y el segundo es seguir la próxima campaña de excavación. Aquí podéis ver las marcas que señalan la zona del terreno donde se va a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las siguientes excavaciones que se llevaron a cabo modificaron la idea de Balmaseda, considerando el yacimiento de los hitos como la residencia de un aristócrata de época visigoda. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta villa visigoda contaba con iglesia propia, que es donde estamos ahora. Aquí se localizaron varios enterramientos, destacando un sepulcro individual cubierto con una gran losa de granito. Con posterioridad, este espacio fue reconvertido en mezquita en el siglo XI. ¡Suscríbete al canal! 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 Archaeology World cree que en los próximos trabajos arqueológicos que se lleven a cabo seguirán descubriendo nuevas estructuras, ya que pensamos que solo se ha excavado una pequeña parte de este complejo. Nosotros estaremos atentos para informaros de las novedades, así que vosotros solo tenéis que suscribiros para no perderos detalles del yacimiento de los hitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!